¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, enmascarados! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de... ¡Enmascarados Gamer! En este juego que se llama... ¡Mario Kart 8! Así es, enmascarados, este juego es nuevo. Es un estreno, es Mario Kart para Switch. Y bueno, tenemos, este, vamos a jugar. Vamos a ver qué tal está, vamos a ver cómo nos divertimos. En este juego. Hoy tenemos un invitado especial, Ángel Omar, ¿quién es? ¡Leomar! Leomar, que es un hermano mayor de Ángel Omar, que el día de hoy va a jugar con nosotros. La batalla. Y di, saluda a Leomar. Hola. Hola, ¿cómo están, enmascarados? Hola, ¿cómo están, enmascarados? Bueno, pues Leomar es igual de exclusivo y emocionante que Ángel Omar. Pero bueno, ¿estás listo para esta batalla? En esta ocasión vamos a jugar carrera o batalla de... Bueno, batallas, hay diferentes tipos de batallas. Hay de globos, hay de monedas. Y a nosotros nos gusta jugar combinado. Nos gusta jugar todo tipo de batallas. Y pues vamos a seleccionar. ¿A quién van a seleccionar, enmascaradines? Ay, ¿cómo es? Ahí en comentarios pónganme... Pónganme cuál es su personaje favorito. A mí me gusta jugar con Bowser Jr. Yo soy Wario. Ángel Omar, Warrior. Y Leomar con... Bowser. Bowser Huesitos. Bowser Huesitos. Muy bien, ¿estás listo? ¿Cómo vamos a ser Junior? Yo soy Wario. A mí pensé que te ibas a quedar con el Rosita. Estaba bonito. De hecho, sí. Vamos a jugar de equipos. Vamos a jugar... A la Toria. Batalla, asalto, batalla a la Toria. ¿Qué les parece? Para que sea de todo. Todos vénganse, vamos a jugar en el mismo equipo. Y pues vamos a ver, nos toca a nuestro equipo Roy. Ya no alcanzé a ver bien. Podemos seleccionar el escenario. ¿Cuál quieren seleccionar? Estadio de batalla. Canción de Luis. Ay, qué difícil es. Pues vamos a poner estación. ¿Qué me parece? Sí. ¿Listos? Sí. Sí. Bueno, pues vamos equipo gamer. Vamos a ser los campeones de este reto. Sí. Sí. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Ay! ¡Me atropellan todos! ¡Me atropellan! ¡Hazen para allá! ¡Hazen para allá me atropellan! ¡Ay! Porque estamos en... ¡Ay! Sí, la luna creo que está... ¡Cocó bombardeo! Ah, bombardeo está muy bueno. El más que ahora tenemos que agarrar los cubos. Consigue la interrogación. Son de dos bombas, pero explotan de una. Así es. Nos van a dar máximo 10 bombas. Y tenemos que destruir a todos. Y son globos, ¿eh? Muy bien. Ah, claro. Tenemos cinco globos. Si nos matan, nos dan otros tres globos, pero nos los quitan también enmascarados del repertorio. ¡Me llamé! Tengo una bomba. Puedes llevar 10. Eso es lo máximo. Ajá. Huesitos es de nuestro equipo. Sí. Y Roy también. Voy a buscar el equipo azul. ¿Qué di? Larry es de nuestro equipo. Le di a alguien. Huesito acá está. Estoy siguiendo. Acostaba Larry. Hueldo el golgón. Huesitos y Larry es de nuestro equipo. Hueldo el golgón. Pero le alcancé a dar, ¿eh? El golgón. El golgón. El golgón. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Vamos ganando enmascarados 6 a 2. ¡No! Una bomba. Vamos ganando, vamos ganando. Vamos. Vamos a hacer... ¡Canela! ¡Está Canela! ¡Está Canela! ¡Canela nos da nuestro equipo! ¡Todos contra Canela! Sí, vamos contra Canela. ¡Oh! ¡Ah! ¡Una bomba! ¡Me explotó! ¡Ah! ¡Me avientó! ¡Ah! ¡No tengo bombas! ¡Tengo la corona! ¡Tengo la corona! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aguántala, aguántala, aguántala! ¡Tenemos el equivalín! ¡Aguántala, aguántala, corona! ¡Aguántala! ¡Ah! ¡Explotan! ¡Pueden explotar! ¡Ah! ¡Explotaron! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me falló el disparo enmascarados! ¡Vamos perdiendo! ¡Déva 10! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos 11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡Ah! ¡Me dieron ahorita enmascarados! ¡No puede ser! ¡Es porque me acaban de dar a mí! ¡Ah! ¡Le doy a otro! ¡Tengo la corona! ¡No lo puedo creer! ¡Y Roy también tiene la corona! ¡Ah! ¡Roy es de nuestro equipo! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Pero ya no la tiene! ¡Papá, dale! ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡No puedes! ¡Ya! ¡No más! ¡No le doy a Canela! ¡No le doy a Canela! ¡Me explotaron! ¡No tengo bombas! ¡No tengo bombas! ¡Ah! ¡No tengo dudas! ¡Pero tampoco preguntas! ¡No! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡No puedo creer enmascarados! ¡Pero digo con la corona! ¡No tengo pruebas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Ustedes pueden! ¡Equipo Gamer! ¡Aaah! ¡Equipo enmascarado! ¡Sí podemos! ¡Ya los tenemos! ¡Motel Galgón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo cinco! ¡Tengo cinco! ¡Tengo cinco! ¡Tengo cinco! ¡Estoy poniendo mucho recuerdito! ¡Por si alguien me sigue! ¡Ay! ¡Casi le doy a Lemmy! ¡Ahí está Canela! ¡Canela tiene la corona! ¡Emmy! ¡Lemmy! ¡Todos controlados! ¡Yo tengo la corona todavía! ¡Yo voy contra Lemmy! ¡No le di ninguna! ¡Bebé Rosalina! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Perdiendo trece! ¡Catorce! ¡Veinte! ¡Ve yo seis! ¡Me pegué! ¡No! ¡No me la he! ¡Votropagón! 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 ¡Le di! ¡Estamos perdiendo en Mascaradines! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Canela! ¡No le di! ¡Ay! ¡Casi me explotan! ¡Ah! ¡Dónde! ¡No puede ser! ¡Papá! ¡Te mataron! ¡Me ciclé y me mataron Mascaradines! ¡Ling! 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 ¡Nunca nada! ¡Muy feo en Mascaradines! ¿Qué nos pasó equipo? ¡Nos reponemos en el que sí! ¿Ok? ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No nos la mostramos! ¡No vamos a llorar! ¡No vamos a llorar! ¡No vamos a llorar! ¡Nos vamos a llorar! ¡Nos vamos a llorar! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Que nos toque el de sol! ¿Eh? ¡No vamos a llorar! ¡Porque perdimos el Mascaradines! ¡No vamos a llorar! ¡No vamos a llorar! ¡Les dimos oportunidad! ¡Mansión de Luigi! ¡Es que les dimos chance en Mascaradines! ¡No somos buenas personas! ¡No somos peleados! ¡No somos personas de pelear! ¡Pero creo que ya no les vamos a dar chance en Mascaradines! ¡Es hora de que los derrotemos! ¡En la imagen puede salir! ¡Que pasa en la otra forma! ¡Pero si esto sí la ganamos! ¡Mascaradines! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Estoy chafiando muy feo! ¡De reversa! ¡De reversa! ¡Ay! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Agarre uno! ¡Voy por acá! ¡Uy! ¡Ole! ¡Apa! ¡Lemmy tiene la corona! ¿Por qué me dio solo? ¡Vamos perdiendo, eh! ¡Está estoy bien! ¡Me dejó una banana! ¡No me toco! ¡No me toco! Yo como no tengo monedas, no pierde. Yo tengo nomás dos moneditas. ¿Puedo poner una moneda aquí? ¡Ey! ¡Va a checo mi mono! ¿Qué? ¡Miren, miren! ¡Mascaradines no puedo ni siquiera agarrar una monedita! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Una moneda, por fin! ¡Otra moneda! ¡Bien! ¡Ya los tiene! ¡Ya los tiene! ¡Mascaradines! ¡Hola, Roy! ¡Oye! ¡Lo voy a matar con un plumazo! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡Ya tengo una moneda! ¡Voy a recolectar ya, eh! ¡Me pegaron! ¡Y se robaron! ¡Tengo un regalito! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos perdiendo, pero muy mal! ¡No! ¡20 a 11! ¡Ahí está! ¡Le di! ¡Le di a alguien! ¡Ya agarró una monedita! ¡No se rompe! ¡Ya tengo dos! ¡Vamos! ¡Aseguren monedas! ¡Aseguren monedas! ¡Aquí está monedón! ¡Aca está Wario! ¡Que se supone que era Ángel Omar! ¡Un regalo! ¡Plota a mí mismo! ¡Tengo tres monedas! ¡Voy bien! ¡No está a mí mismo, papá! ¡Toma! ¡Rabasaste una! ¡Papá! ¡Rabasaste una moneda! ¡Sí! ¡La quiero agarrar y ya no sé dónde está! ¡Yo la agarré! ¡Ah, súper bien! ¡Ok! ¡Vamos de 21 a 22! ¡22 a 22! ¡Ya la agarré! ¡Tengo la corona! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¡Me la van a quitar a Mr. Gente en medio! ¡Ay! ¡El tiempo, el tiempo, el tiempo! ¡Vamos perdiendo! ¡Estoy agarrando monedas! ¡Estoy agarrando monedas! ¡Tranquilo! ¡Y tiene la corona! ¡Le di! ¡Le di al link! ¡Ah! ¡Me intentan! ¿De quién era nuestro triple cupa trupa? ¡Mío! ¡Creo! ¡Vamos! ¡Tengo siete monedas! ¡Solo vamos perdiendo por cuatro! ¡Vamos el mascarado! Bueno, bueno, por cuatro, cuatro no estoy seguro. ¡Mascarado! ¡Todo! ¡Diciendo juntos a los villanos! ¡Siempre jugando! ¡Es nuestra cancioncita! ¡Así es! ¡Después de hacer tal! ¡Ay! ¡No me se me roban mi moneda! ¡Ah! ¡Le pegó a alguien! ¡Ah! ¡Voy detrás de canelita! ¡Canela! ¡Oh! ¡Me pegaron! ¡Está jugando canelita, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Me volvieron a pegar! ¡Perdiendo! ¡Qué mala canelita! ¡Tenemos de mascota! ¡Ah! ¡Me pegaron! ¡Por qué está jugando canelita! ¡No! ¡Perdimos! ¡Uy! ¡Otra vez perdimos por mucho de máscaras! ¡Ibamos súper bien! ¡No! ¡Veo muy difícil nuestra recuperación! ¿Eh? ¡Eh! ¡La patrulla piraña! ¡Sí! ¿Es el que sigue? Yo creo que va a tocar el de globos. ¿Eh? Va a tocar el de globos. Y vemos la pantalla. ¡Ah! La cámara. Para ver cómo se ve. Y también vamos a mostrarla. Ok. Muy bien. Para hacer igual miniaturas. ¿Qué tal en máscaras? ¿Vamos perdiendo por mucho? ¡No vamos a llorar! ¡No vamos a llorar! ¡Somos del equipo gamer! Obviamente a veces les damos chance. ¡Ah! Enmascarados somos buena onda. Esta es batalla de globos. Tenemos que destruir los globos a los demás. No sabemos tan malos, ¿verdad? ¿Papi? No, es que no queremos ganar. ¡Mi mamá! ¡Se les compuso! ¡Eh! ¡Se me acabó la gasolina! ¿Qué nos explotó? Oye, yo solo me exploté. ¡Papá, se me acabó la gasolina! No sabía que yo solo me podía explotar. Enmascarados lo acabo de saber. ¿Qué le tomó? ¿Qué mal? ¡Ah! Tengo tres tortugas de protección. Toma uno. ¡Toma Link! ¡Que no son brasas de lisiones! ¡Se dio Link! Les odio son para dar tres golpes. ¡Hola, Link! Ay, no, usted no es Link. Llevo el primer globo enmascarados. O tres golpes o me pegaron. La cáscara en plátano no me gusta mucho. Siento que no... Nadie sabe qué. Creo que necesito hacer esto. Tengo una cáscara de banana. No, no me encanta. Ok, ok, ok. ¡Ah, me encanta! ¡Panaja! ¡Le dio alguien del equipo azul dos veces, papi! ¿Sí? ¡Con las bolas de fuego! ¡Súper bien, súper bien! ¡Cinca siete! ¿Quién tiene la corona de ustedes? ¿Nadie? ¡Nadie, Link! Ahí alguien, se ve que tiene la corona. Se salió. ¡Link! Ahí estaba Link. ¡Eh! ¡Me están robando! Ahí está. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos amigos! ¡Vamos ganando por... ¡Link! ¡Me pegaron! ¡Me pegué yo mismo! ¡Wario! ¡Vuela y vuela! ¡Oh, le pegué a alguien no sé cómo! ¡Canela! ¡Ela, es la canela! ¡Tengo un regalito! ¡Tengo dos regalitos! ¿No puedo creer que solo lleve dos? ¡Carlos! ¡Le di, le di, le di! ¡Quieres parar! ¡Ah! ¡Ay, se murió! ¡No, me voy a explotar! ¿Vale a creer que me salió un hongo? ¡Le exploté a alguien! ¿Qué? Me exploté, pero no, me pegaron. ¡Ni me quitaron mis robos! ¡No, le pegué a Link, le pegué a Link, súper bien! ¡Me quitaron un hongo! ¡Vamos enmascarados! ¡Solo vamos ganando por uno! ¡Hay que echarle más ganitas! ¡Sí, recuerda que estamos grabando, hola Omar! ¡Tengo Boobrank! ¡Casi le pegué! ¡Me pegaré este! ¡No, me explotaron otra vez! ¡Ah, una bomba! ¡Tengo un regalito! ¡Ay, acá me lo explotaron! La gente ve, no veo... ¡Pírenle un plátano atrás a Canelita! ¿Alguien lo trae atrás? ¡Guario! ¡Baste, no! ¡Baste, no! ¡Ah, Canelita! ¡Ay, ay, ay! ¡Canelita, está muy cerca de mí! ¡Ay, me quitaron mi otro lobo! ¡Le voy a darle a Link, le voy a darle a Link! ¡No, no! ¡Ah, tómale a Link! ¡Ah, me desvidió! ¡Le dieron a Link! ¡Vamos ganando! ¡Vamos enmascarados! ¡Vamos ganando hasta ahorita! ¡Ater Like! ¡Ater Like! ¡Es lo que necesitamos para tener mucho poder y poder ganar enmascarados! ¡Me voy a explotar! ¡No me exploten! ¡Voy contra Lemmy! ¡Voy contra Lemmy! ¡Dale, papá! ¡Ganamos! ¡Vale, vas a pegar a alguien 17 o 13! ¡Por fin ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ah, nos llevamos con la corona! Aunque aún así nos están ganando... Muy bien, vamos perdiendo todavía por muchos 18 puntos... En la patrulla... ¿Quieren ver los mejores momentos enmascarados? Ahí es donde... Aquí es donde se les compuso el motor a Ángelomar... ¡Angelomar! ¡Oh! ¡Oh, boludo, Warrior! ¡Ay, ya está seguro! ¡Oh, creo que las... ¡Oh, no sé cómo le dieron! ¡Esa canelita es... ¡Oh, ese soy yo, ese soy yo! ¡Oh, qué loco! ¿Quién es Warrior? ¡Toma! ¡Ahí es donde yo le di! ¡Ahí casi en el último tiempo! ¡Oh, se prende de fuego! ¡Agua! ¡Huecito, segundo lugar, súper bien! ¡Huecito! ¡Huecito! ¡Huecito se llama! ¡Huecito! 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 ¡Huecito un hombre lindo! Perdiendo mal, perdiendo por 18 puntos Pero no es nada Creo que podemos recuperarnos Creo que hayan dos combates más, ¿no? ¡La barruya canina! ¡A ver, nos tocó! ¡Oh, nos toca atraparlos! Ok ¿Por qué escogimos esta? Ay, no, se me descompuso, Katie A mí tampoco ¿Dónde está? Hay que comer, hay que comer, coman, coman, coman ¡Ah! Ya atrapeé a uno Alguien debe de proteger la cárcel A ver, aquí vengo detrás de uno Voy a buscar la cárcel para protegerla Sí, sí, sí ¡Protegue la cárcel! ¡Déjala mar! Se le quita la planta carnívora si estás muy a la pared Recuerden que Wario soy yo Y tengo la planta carnívora Ahí hay bastantes, ahí hay bastantes Ahí va Link, ahí va Link ¡Basta! ¡Basta! ¡Vai por mal, perdón! Yo también Me comí a Link, me comí a Link ¡No, lo atraparon! ¡La cárcel está en medio! La cárcel está en medio Voy en medio, voy a proteger Aquí viene alguien, aquí viene alguien ¡Para! ¡No! ¡Liberaron! ¿Solo es una cárcel? Sí, creo que sí Está en medio, alguien que vaya a protegerla Yo no sé a dónde estoy Aquí me voy a... ¡No, no, no, no! ¡Justo! Aquí me voy a quedar protegiendo Ya también Ya se lo marqué Ya se lo marqué de ahí protegiendo ¡Lemi! Ahí quédate Ya me comí a uno Ahí quédate en el mar Dale, dale, come el Demi Lo comí Cuando va a salir lo comes Ahí está No, sí Sí, sí, sí Lo comí a canelita Taman dos personas Acá está Morton Morton, Morton Corre con Morton ¡Ay, no quiero! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Van a liberarlos! ¡No! ¡Liberaron! ¡Ay, me los comí, pero... ¡Liberaron casi a todos! ¡Morton! Ahí van dos, ahí van dos al centro ¿Quién está? ¡Nadien! Ahí va el Link, ahí va el Link No, van a liberarlos ¡Ay, le lo comieron, se lo comieron! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Ay! ¡Se lo comieron! Dale, dale, atrapen yo ahora que yo me voy a quedar acá Aquí viene canela Comía canelita Yo también me comí a alguien Aquí todos en el centro, todos en el centro ¡Ahí viene Link, viene Link! Ahí está, ya comieron al Link Ahí va... ¡Ay, casi, casi! Ahí va a quédate a uno ¡Larry! ¿Quién quédate? ¿Quién queda? ¡Larry! ¿Dónde está Larry? Yo lo busco ¡Ahí quédense, ahí quédense, ahí quédense! ¡Ahí viene! ¡Ah, no, no, viene! ¡Aquí está Larry! ¡Ah, no! ¿Le debemos al equipo? Ahí quédense, ahí quédense Yo lo cubro aquí ¿Entonces hay alguien más? ¿Quién falta? ¡Ganamos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uy, es que ganamos! ¡Qué emoción! ¡Sí! Va a seguir el del sol ¡Uf! ¡Va a seguir el del sol! Pues lo logramos el mascaro Ya hablamos los puntos Higien del sol Tenemos que agarrar un sol Y mantenerlo durante ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¿Dónde quieren? Yo lo voy a ver ¡La mansión! ¡Mansión! ¡Mansión de Luigi! Vamos a ver Pues mascarado Recuperamos puntos Ya no vamos perdiendo Pero se puso un poquito complicado ¿Sudamos la gota gorda? Yo no estoy sudando Pero estamos bien, estamos bien, ¿no? Sí Yo no estoy sudando No, a ver ¡Ah, no suda la gota gorda! ¡El del sol! ¿Quién ve el sol? Hay que ver el sol rápido Ubicarlo, ir por él Yo creo que está en el centro Está en medio, está en medio Hay que hacerle dar con todo, ¿eh? Hay que caerle, hay que caerle ¿Quién está más cerca? Yo, yo estoy cerca ¡Uno! ¡No, yo, yo! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Por él! Se me compuso el motor ¡Dale, dale! ¡Garrio, Wario! ¡Lo tienes, Wario! ¡Lo tienes! ¡Yo lo tengo! ¡Sí! ¡Te sigo, te sigo! ¡Sí, te sigo! ¡Te sigo, te sigo! ¡Alguien, cuídame! ¡Yo, te estoy cubriendo! ¡Ayúya! ¡Vama! ¡Dale! ¡Tú se bomba todos! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes, Wario! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Síganme, síganme! ¡Toma! ¡Papá! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Me chocó alguien de frente! ¡Agárrenlo! ¡¿Quién lo agarró? ¡Un azul! ¡Un azul lo tiene! ¡Ya no, ya no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Otra azul! ¡Otra azul! ¡Otra azul! ¡Pero no! ¡Está suelto, está suelto! ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Huesito! ¡Nadie lo tiene! ¡Huesito! ¡Lo agarró una azul! ¡Sí! ¡Lo agarró otra azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, búsquenlo, búsquenlo! ¡Está suelto, está suelto! ¡Está suelto, está suelto! ¡Lo tiene azul! ¡Corre! ¡Papá! ¡Dale! ¡Ahí está Lemmy! ¡Ah! ¡No le di de tantos disparos! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡No, me pegaron! ¡Pero tengo una esta roja! ¡Vamos, pégale, pégale, pégale! ¡Le voy a empezar! ¡Le di! ¿Dónde está? ¡No, me pegaron justo! ¡Me pegaron justo! ¡Está justo! ¡No, otra azul! ¡Link! ¡Apenas lo iba a tener, pero me pegaron! ¡Vamos, vamos! ¡Síganlo, síganlo! ¡Vamos! ¡Eres, éramos buenos! ¡Ah, me pega! ¡Se lo voy a quitar, se lo voy a quitar! ¡Toma! ¡Quítaselo! ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡No, bien! ¡Otra azul! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡No puede creer, no puede ser! ¡Se lo voy a explotar! ¡Explotas el estudio! ¡Ahí está! ¡No! ¡Es la que tiene! ¡Uno rojo, pocín! ¡Vamos, vamos! ¡Lo sigo, lo sigo! ¡Pero no te metas al centro! ¡No tengo armas! ¡No hay que ir por armas! ¡No, me pegaron! ¡Yo solo tengo una pluma! ¡Solo tengo el hongo salvador! ¡No, no, no! ¡Estás rápido, eh! ¡La ganamos, eh! ¡Por si alguien viene y se lo quita, le tira este... ¡Estoy cuidando a Huesito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy cuidando! ¡Se bajó, se bajó! ¡La ganamos! ¡Se bajó, se bajó! ¡No! ¡Está suelto, está suelto! ¡Ah, lo tienes, la mar! ¡Otra vez! ¡Vamos, hijo! ¡No! ¡Lo quitaron! ¡Lo tiene un azul! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Hay que agarrar armas! ¡Me voy detrás de él! ¡Dale, papá! ¡Ay, se me fue el hongo! ¡No lo veo! ¡Ah, se lo quitaron! ¡Pero lo tiene Lemi! ¡Vamos a perder! ¡Ahí está! ¡Se lo quitaron! ¡Vayan! ¡Otra azul! ¡Corre! ¡No, me pegaron! ¡Ah! ¡Ah, ya se lo quitaron! ¡Ya se lo quitaron! ¡Corre! ¡Pero va a tener otro azul! ¡Sabía! ¡Ahí está! ¡¿Dónde está? ¡Está arriba, está arriba! ¡Vamos a perder! ¡Se lo quitaron, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero vamos a perder! ¡Está muy bien! ¡Ya tiene! ¡Uno rojo, uno rojo, uno rojo! ¡Vamos, rojo! ¡Huye por tu vida! ¡Corre! ¡No sé dónde está! ¡Él está ahí! ¡Cuidado! ¡Está abajo, está abajo! ¡Se va para arriba! ¡Se lo quitaron! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Quién lo tiene? ¡Uno rojo! ¡Vamos! ¡Protéjenlo! ¡Ahí está, ahí está el rojo! ¡Sí! ¡No! ¡Se lo quitaron! ¡Se lo quité yo! ¡Perdón! ¡Uno rojo, uno rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Azul! ¡Canela lo tiene! ¡No tengo armas! ¡Sí, se lo quitaron! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Lo rojo, lo rojo! ¡Lo tiene uno rojo! ¿Dónde está? ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a ganar! ¡Corre! ¡Uyye! 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 ¡Ganamos! ¡Lo estaba teniendo! ¿Qué le parece? ¡Mascarados lo logramos! ¡Estamos nerviosos! ¡Por fin tenialla! ¡Corona! ¡Ganamos! ¡Vamos ganando 102 puntos! ¿Qué les parece? ¿Puede ir en la luna? ¡Nos recuperamos enmascarados! ¡Creo que esa ya fue la última! Creo que hay que ver los mejores momentos porque estuvo muy bueno, ¿eh? Ahí es donde se metió el motor. ¿Quién lo tenía? ¿Warrior cuando lo ganó? Ahí tenía yo y me terminé. ¡Oh! ¡Toma! Cantó victoria muy rápido. ¡Oh! ¡Este es súper bueno! ¿Cómo le rebotó el disparo? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Warrior lo tenía! ¡Oh! ¡Tenía la corona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bomba! ¡Wow! ¡Lo dejó todo quemado! Y yo no estaba haciendo nada enmascarados. Solo correr y correr. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Porque ganó! ¡Ganamos! Porque ganó. Fue de la emoción. Vamos a ver resultados enmascarados. Creo que nos fue súper bien. Creo que lo logramos. Ganar por 102 a 60. ¿Qué les parece? ¿Cómo ves, Omar? ¿Te gustó? ¿Estuvo divertido? ¡Sí! ¿Sabías que íbamos a ganar o lo dudaste en algún momento? No dudé. ¿Lo dudaste? ¿Por qué lo dudaste si somos los enmascarados? ¡Gamer! ¡Gamer! ¡Los número uno! ¿Qué te parece, Ángel Omar? ¿Tú cómo viste las carreras? ¡Bien! ¿Se vieron divertidas? ¡Sí! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Una ronda! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Leomar! Bueno, ¿qué? ¡Me parruya! Pero vamos a dejar hasta aquí este video. ¡Leomar! ¿Algo que quieres decirle a los enmascarados? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué les tienes que decir? ¡Que se suscriban al canal de Enmascarados Gamer! ¡Así es! ¡Darle like a los videos! ¡Suscribirse y compartir! Ángel Omar, ¿algo que les quieras decir a los enmascarados? ¡Claro que sí! ¡Que prendan la campanita de notificaciones! ¡Para que no se pierden ningún video! ¡Así es! ¡Perfecto! ¡Ahora pregúntenme a mí! ¿Qué le preguntamos? ¿Algo que yo quiera decir? ¿Quieres decir algo? ¡Claro que no! ¡Y si no hay nada que decir! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye, bye, bye! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!